Contrario a lo que dicen las actas de nacimiento, el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, negó hoy tener parentesco con personas de Aguililla vinculadas al narcotráfico. Cuestionado sobre el tema en una rueda de prensa en la Ciudad de México, el abanderado morenista aseguró que no existe tal parentesco. Sin embargo, actas de nacimiento obtenidas en el Registro Civil de Michoacán demuestran que el candidato de Morena es primo hermano de Adalberto Fructuoso Rodríguez Bedoya, detenido a finales de marzo pasado bajo acusaciones de tráfico de metanfetaminas de México a Estados Unidos. La madre del detenido es Anabel Bedoya, hermana de María de Jesús Bedoya, madre del abanderado morenista, según las actas registradas con número 454 y 822, con origen en el municipio de Aguililla. Advirtió así el equipo de campaña del aliancista Carlos Herrera Tello. En el operativo de marzo pasado también fue detenido el exalcalde de Aguililla, Adalberto Fructuoso Rodríguez Comparan, padre del primo hermano del candidato de Morena. Según comunicados oficiales emitidos en Estados Unidos, Adalberto Fructuoso y su hijo son señalados de formar parte de una red de traficantes pertenecientes al grupo criminal Cárteles Unidos, el cual opera en Aguililla y al cual se atribuyen diversos asesinatos por la disputa que sostiene con el cartel Jalisco Nueva Generación. Agencia Cuadratín Unen... Música... 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 Gracias por ver el video.